Pues entonces se tenía que cambiar todo para poder crecer más y ahora todo será distinto, muy motivado. Tantas cosas que pasen en este mundo, en esta sociedad, tenemos que cambiarlo por el bien. Pase lo que pase, vamos a hacer lo que nos pidan, pues el mundo tiene que saber que quién soy yo. Pasará algo intenso en las redes sociales, pues el youtuber me hará mucho más. Y una vez haremos todo con mucho y más y más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A presiones aficionados de Sabla, Christian Martidoli, me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol, el doctor García. Gracias mi Christian, afectuoso saludo a todos. Hoy existe una grandísima entrada, un estupendo ambiente, estamos todos, todos muy emocionados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abre la defensa con este pase al hueco. Modric no pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este pase. La desliza a través de la defensiva, le pegan hacia el centro. El pase fue demasiado lejos. De nuevo saque lateral. ¡Benzema! 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 ¡Gran oportunidad que tiene! ¡Lo hizo! ¡Qué gran centro! ¡Así de fácil es el fútbol! Así es como se cabecea un balón. Contemple, convicción y grandísima técnica. No tardaron mucho en abrir el marcador. Salió y saque lateral. Y aún lo tiene Benzema. Tiene una linda chance de gol. Impacta al arco. Estuvieron a nada de meter el gol. Por nada estaremos hablando de una grandísima notación. ¡Penoco al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Benzema! ¡Benzema! El centro va hacia al segundo poste. ¡Esa pelota quedó bárbara para todos! Ensema La juega y filtra el balón Modric Tiene un largo trazo hacia adelante La pasa La pelota no encontró nadie con ese pase Ese pase tan pobre salva todo junto Perdió las papeletas señor Bartinoli Se volvió loco Nadie entendió que quiso hacer Cuidado que eso es muy buena Va a disparar Y va para adelante Modric Solo El portero en el fondo Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar Intenta un pase raso al espacio Abre la defensa con este pase al juego Esta da buena Un balón largo hacia el frente Y ahora tiene Benzema Bale Desvían hacia arriba La desliza a través de la defensiva Ya tiene la pelota con tranquilidad Pelota al hueco Qué bien la vio No pudieron hacer mucho con eso al final Atención que viene el contragolpe Ahora sí Vámonos con todo el contraataque La manda dentro del área Bien así se hace Este futbolista es demasiado para los defensores Ya lo demostró en esta jugada Sigue el partido El marcador está igual a dos Sabíamos que podían empatar en cualquier momento Y aquí no lo demostramos Centro al área ¡Qué gol señoras y señores! ¡Qué gol! Y así parece que definitivamente Se van a poder quedar con el marcador El centro fue lo que valió todo El cabezazo Simplemente la anécdota Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción Y envió la pelota hasta el fondo de la Están ganando por la mínima diferencia ¿Quién iba a marcar? Termina la primera mitad Nos vamos al medio tiempo ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Daniel Carvajal La patea hacia adelante Pelota rosa Fue a su encuentro Pero sin éxito Esta es muy buena Cristiano Ronaldo Sin problema Contajado del portero El portero nos volvió a exhibir Sus grandes habilidades para defender A quien le ha dirigido La pelota se juega hacia adelante La juega y filtra el balón Benzema Tony Cross Tiene un largo trazo hacia adelante Abre la defensa con este pase al hueco Sergio Ramos Intenta un pase raso al espacio ¡Qué cabezazo bestial! Lo consiguió Incluso cuando iban abajo en el marcador Nunca dejaron de luchar El centro fue exacto Y la ejecución perfecta Mostró mucha fuerza y con postura Muy bien, pero muy bien jugado El partido está empatado nuevamente Y se le concede un tiro libre Sin sorpresas es la tarjeta La juegan con el guardameta Sergio Ramos ¡Viva el hueco! ¡Viva el hueco! La tirada al medio ¡Dispara el arco! ¡Qué buena bola le pusieron la verdad Y terminó en disparo a portería ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota Inmediatamente después Remata a portería Sergio Ramos Intercepta el saque de arco Un balón largo hacia el frente ¡Ese balón está largo! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Ese balón se fue! ¡Golpeó demasiado! ¡La desliza a través de la defensiva! ¡Qué buena tajada del guardameta! Increíble cómo llegó a sacarla ¡Ese era un gol inminente! ¡Ese balón fue directo a las manos del portero! ¡El balón va hacia delante! ¡Ahora tiene el centro! Estaban los jugadores necesarios Pero no pudieron finiquitar la acción ¡Va solo! ¡Como Tigre sobre la pelota! ¡Una dura jugada! ¡Pero muy, muy limpia! ¡Melo para el hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Modrich! ¡La desliza a través de la defensiva! ¡Ah, no! ¡La que acaban de cañar! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡La maneja en largo! ¡Qué buen robo de balón! ¡Pase a profundidad! ¡Dos, tres! ¡Deventaron en alto! ¡Algandito! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Abre la defensa con este pase al hueco! ¡La pelota llega! ¡El árbitro consulta su cronómetro! ¡Modrich! ¡La patea hacia adelante! ¡Y eso es todo amigos! ¡Sin un claro ganador al final el silbatazo nos manda a los penales! ¡Hemos presenciado un fútbol trepidante y de gran emoción! ¡Con ambos equipos lanzados al ataque! ¡Y se ha podido apreciar el generoso esfuerzo de los jugadores! ¡El partido sigue con empate después del tiempo reglamentario! ¡Así que entramos en los penales! ¡Donde incluso los jugadores más experimentados pueden fallar! ¡Demasiado cerca de guardameta! ¡Fue una apuesta muy arriesgada! ¡Cuando te sale bien, magnífico! ¡Pero cuando no, haces el ridículo! ¡Señor García, este es un especialista en tirar penales! ¡Raramente falla alguno! ¡Reventó el travesaño! Así es, mi Cristian, se estrelló en la madera. El penal estaba muy bien cobrado, pero le faltó precisión.